Acompañada por el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, la candidata de la coalición, por Puebla al Frente para la Gubernatura del Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, reprobó el proyecto hecho público por el magistrado José Luis Vargas en el que adelanta la nulidad de las elecciones en Puebla, porque carece de certidumbre, imparcialidad y legalidad y confunde a la opinión pública. En la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad de México, resaltó que el documento es un absurdo a la razón jurídica, dado que el ponente reconoce que no hay variación entre el primer cómputo y el recuento ordenado por el propio tribunal, en el que la coalición ha obtenido más de 100.000 votos de ventaja. Recordó que la semana pasada en la Cámara de Senadores se presentó una propuesta para reducir el periodo del magistrado, por lo que reiteró que éste debe apegarse al Estado de Derecho y no a intereses personales. México, el proyecto de nulidad viola el principio de carga de prueba ya que no existen elementos para comprobar que la cadenas de custodia haya sido rota. Este proyecto es un absurdo a la razón jurídica, el propio magistrado reconoce que no hay variaciones entre el primer cómputo y segundo recuento que el mismo encabezó. Alonso Hidalgo reiteró que de acuerdo a los artículos 131 y 146 del reglamento interno del tribunal, los magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, así como informar a cualquier de las partes involucradas u otras personas, el sentido de un proyecto antes de que se resuelva. La adversaria de Miguel Barbosa, explicó que la elección de Puebla ha sido contada de manera inédita en más de seis ocasiones, en el conteo rápido, en el programa de resultados electorales preliminares, en el conteo de votos de representantes de casilla, los conteos distritales, el conteo del 30% de las casillas y finalmente el recuento de voto por voto que realizó la Sala Superior, y en todas ha mantenido una ventaja de 100.000 votos entre el primer y segundo lugar. Acotó que la elección a la gubernatura de Puebla fue contada por los mismos ciudadanos que contaron los votos de la elección de alcaldes de Morena y diputados, ambos ya en funciones. Gracias por ver el video.